¿Cómo están? Muy buenos días con todas y con todos. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos preparándonos en estas actividades previas a la distribución de la primera entrega de alimentos. Hemos realizado ya la verificación de los almacenes de las instituciones educativas para que nuestros comités de alimentación escolar, los cuales han sido conformados el último trimestre del año pasado, estén preparados para poder recepcionar y distribuir los alimentos. Ya desde el 10 de febrero nosotros nos encontramos en un proceso al cual nosotros denominamos liberación, el cual consta de la verificación exhaustiva, documentaria y de los productos que van a ser distribuidos a cada una de las instituciones educativas del ámbito de la Unidad Territorial Cajamarca II. Desde el 2 de marzo ya estamos iniciando ya con la distribución de esta primera entrega de alimentos. ¿El procedimiento que se va a realizar? Entregamos los productos a las instituciones educativas. Previamente estos productos han pasado por estrictos controles de calidad por parte de los especialistas del programa, los cuales son ingenieros alimentarios, químicos, biólogos, quienes realizan la evaluación organoléptica de los productos y pues son liberados y distribuidos a las instituciones educativas. Posteriormente son nuestros comités de alimentación escolar, los cuales están conformados en cada una de las instituciones, quienes recepcionan, almacenan y distribuyen a los padres de familia para que los alimentos puedan ser preparados en sus casas. Adicionalmente a eso también estamos realizando las coordinaciones con el sector educación, con las UGELES del ámbito de las cinco provincias, sus prefecturas y demás aliados a nivel provincial para que pues ellos nos apoyen también con la vigilancia y la asistencia técnica que se brinda a cada una de las instituciones educativas. ¿A cuántas instituciones educativas y en el tema rural? Porque tenemos entendido que en el tema rural los colegios son precarios, entonces ustedes garantizan que llevarán esta caligarma con el tema de la alimentación se ha llegado a los niños, porque hay instituciones que son precarias y no pueden de repente tener un almacén donde poner los alimentos. Efectivamente nosotros garantizamos que los productos llegan a las instituciones educativas a la más lejana, nosotros atendemos con la misma calidad que atendemos a las instituciones educativas, los mismos productos que se atienden en Jaén Distrito, a las instituciones más lejanas del ámbito de la unidad territorial Cajamarca II. Los proveedores al momento de realizar la entrega utilizan también un aplicativo informático, el cual nos permite a nosotros poder realizar el seguimiento en línea de las entregas, ellos georreferencian, toman foto de la fachada de la institución educativa, de los productos en la institución educativa y del acta de entrega y recepción firmada por los comités de alimentación escolar. Adicionalmente a eso también nosotros a través de nuestros monitores de gestión local brindamos la asistencia técnica y el acompañamiento permanente para que nuestros comités de alimentación escolar puedan estar preparados para el almacenamiento y distribución de los productos. ¿No cuenta con almacén adecuado? Se acondiciona, podemos acondicionarlo, dentro de las condiciones de la institución educativa se acondiciona para que los productos puedan estar almacenados de una manera adecuada. ¿Cuál es la función del comité de recepción y la capacitación previo que ustedes han dado a este comité? A través de nuestros monitores de gestión local los capacitamos en buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de almacenamiento, de todo lo que ellos deben de cumplir para que los alimentos, pues llegados a la institución educativa, puedan también garantizar ellos la calidad e inocuidad. La recomendación que siempre le damos a la institución educativa es de que en cuanto lleguen los alimentos ellos se puedan organizar y puedan realizar la distribución a los padres de la manera más rápida posible. Ahora, ¿cuándo empieza la reporte? Desde el 2 de marzo, del 2 de marzo estamos iniciando ya la distribución de esta primera entrega de alimentos, los alimentos están conformados por una canasta básica, el cual es arroz, azúcar, conservas de pescado, hemos adicionado conservas de pollo a partir de la tercera entrega de alimentos, hojuelas, leche evaporada, menestras, harina de plátano, unos productos de una canasta de primera necesidad. La ración se mantiene de acuerdo a las características o los requerimientos nutricionales de cada niño, si es una institución educativa del nivel primaria, inicial o secundaria, el requerimiento nutricional va a variar. Muchas gracias.